En cumplimiento de las medidas establecidas por el Gobierno Federal ante la alerta sanitaria por el coronavirus, la Secretaría de Seguridad Pública despliega unidades terrestres, marítimas y aéreas para exhortar a la población a acatar las disposiciones. En el caso de la costa, embarcaciones y un helicóptero de la Policía Estatal hacen recorridos en los que comina a ocupantes de yates, lanchas y motos acuáticas a regresar a sus casas. La SCP exhorta a los propietarios de lanchas a que sus embarcaciones estén en tierra o resguardadas en las marinas. No son vacaciones, estamos en una contingencia sanitaria en la que reiteran los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Por su parte, la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentable del Estado informó que hasta el momento no existe prohibición para que los pescadores, sobre todo los de la flota ribereña, salgan a la captura de especies marinas, excepto las que se encuentran en veda, siempre y cuando sea para autoconsumo. La única que está suspendida en esta actividad comercial relacionada con la pesca. Notivisión